Vamos a proceder ahora a realizar las mediciones y pesajes de infantes y niños. No es más que la medida vertical del niño, o sea la estatura no es más que la medida vertical del niño tomada cuando está de pie, en caso de que sea de 2 a 18 años. El largo es la medida tomada cuando el niño está en posición supina en caso de que sea entre 24 y 36 meses. El peso es la medida con una báscula apropiada en kilos o libras y el percentil es la medida comparada con la población, se usa para comparar al niño con la población en general de su misma edad. La circunferencia cefálica es la medida de la circunferencia de la cabeza al nivel más prominente occipito frontal. Se mide hasta los 36 meses de edad en cualquier niño y en cualquier niño que se observe cuestionable. Los propósitos son evaluar el índice de crecimiento del niño, calcular la superficie de área, evaluar el estado de salud del niño y su desarrollo físico, hacer juicios de los percentiles de crecimiento y de peso para su edad. Por ejemplo, se establece que por debajo de un quinto percentil se considera bajo peso y por encima de un 95 se considera grande en estatura para su edad. Otros propósitos son predecir el ritmo de crecimiento y estadística, comparar la medida de crecimiento por un periodo de tiempo prolongado, determinar tamaño de la circunferencia de la cabeza, determinar el ritmo de crecimiento de la circunferencia cefálica. En cuanto al estimado, tenemos que tener en cuenta las medidas anteriores, el estado nutricional, la condición de salud, medidas de peso largo y circunferencia de la cabeza al nacer y la edad. Lo primero que vamos a hacer a nuestro equipo necesario es la vara de medir, la escala y cinta métrica, el papel, la regla, guantes, hoja gráfica, entonces el lavado de las manos como siempre. Vamos a identificar a nuestro niño, banda de identificación, historia clínica y vamos a comprobar también con los padres fecha de nacimiento del niño e identificación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pesar al niño en la báscula. En este caso es un bebé de 8 meses. Por lo tanto, vamos a pesar. En este caso de 8 meses, ya es un niño que puede sentarse con apoyo, por lo tanto, podemos hacer el procedimiento con el niño sentado o si no ha costado. Vamos a documentar el peso y vamos a comparar con los pesos anteriores y además vamos a confirmar en la tabla de percentiles para ver si ha ganado bien de peso desde su última consulta hasta el momento. Lo otro que vamos a hacer es medir. Se le debe explicar el procedimiento a la familia. Se deben remover los zapatos. La medición se puede realizar con una pieza que va desde la desplazable que va desde la cabeza del niño hasta el talón del niño. Esa pieza se pone y se mide con el niño en posición recta y eso es lo que vamos a a medir y vamos a documentar. Las rodillas para la medición deben estar completamente extendidas para que no haya errores y una vez medido tenemos que comparar con las mediciones anteriores igual la tabla de percentiles y valorar si aumentó ahora. En cuanto a la circunferencia cefálica igual el infante en posición supina en una superficie firme la cinta debajo de la cabeza al nivel más alto de la prominencia occipital posterior sobre la pina de la oreja lateral y en la mitad de la frente anterior. Esto lo vamos a documentar e igualmente vamos a comparar con la medición de la circunferencia cefálica de la última consulta para valorar si aumentó adecuadamente. esta medida se obtiene en centímetros. Entonces una vez que una vez que se han realizado estas mediciones se deja al niño cómodo seguro el lavado de las manos ya se documentaron las tres mediciones realizadas peso talla circunferencia 5